Proyecto Power desentraña un universo donde la línea entre lo humano y lo sobrenatural se desdibuja peligrosamente con cada ingesta de la misteriosa droga. Esta sustancia, una promesa de poder ilimitado, desata capacidades extraordinarias en quienes atreven a probarla. Desde la telequinesis hasta la invisibilidad, la droga otorga dones que desafían la lógica y transforman la realidad misma. Lo intrigante es que la duración y la intensidad de los poderes son tan impredecibles como el destino mismo. Cada viaje es una apuesta, ya que algunos experimentan ráfagas de habilidad fenomenal, mientras que otros se ven consumidos por una tormenta de poder incontrolable. Esta incertidumbre añade un nivel de suspenso constante donde el espectador queda atrapado en la incógnita de qué sucederá a continuación. La trama se sumerge en las repercusiones de esta droga revolucionaria, revelando no solo un impacto inmediato a los usuarios, sino también sus efectos secundarios a largo plazo. La búsqueda de la respuesta se convierte en una carrera contra el tiempo, ya que la ventana de oportunidad para controlar estos poderes efímeros se estrecha, generando un aura de urgencia que mantiene la tensión en todo momento. En Proyecto Power, la droga es más que un simple catalizador de acción. Es el corazón pulsante de la narrativa, un enigma que añade capas de intriga y emoción a una película ya de por sí electricizante. ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar por un poder que desafía las leyes de la naturaleza? Esta película te desafía a enfrentar esa pregunta, prometiendo una experiencia cinematográfica cargada de sorpresas y emociones vertiginosas. Esto ha sido todo por este video, nos vemos en el siguiente. Adiós.